Bienvenidos de regreso a Iglesia y Actualidad, aquí en donde vemos el mundo actual a través de los ojos de la fe. Y hablando de eso, estamos en año electoral 2020 y la carta pastoral que es la que sale el día de la Alta Gracia, ¿verdad? El 21. Nuestros obispos pues hablan abierto y directamente sobre este momento, un momento importantísimo para todos los dominicanos de aquí y de allá, los dominicanos que viven aquí y viven allá, que son también los mismos dominicanos que van a misa los domingos y se hacen llamar católicos. Bien, aquí está más claro que el agua, ¿qué opina nuestro obispo y cuál es el deseo? No solamente para nosotros los votantes, sino también para los líderes, los que se están postulando, los que van saliendo y los que están en medio de todo el asunto electoral. Padre, aquí hay mucho que cortar, esto no nos va a dar tiempo de hacerlo por completo. Pero por lo menos comenzamos, comenzamos. Verdad que sí. Padre, lo primero es que me llama mucho la atención cómo ellos agarran esa carta de hace 60 años y sigue siendo actual hoy en día. Ok, dando un poco de contexto. Los obispos toman como referencia principal para hacer esta carta, la carta pastoral que se hizo hace 60 años, 1960, justo a la salida de la dictadura de Trujillo. Bueno, todavía estaban cosiéndose ahí, ya casi al final. Y hay muchas cosas que todavía hoy coinciden. ¿Cómo llegaron a ti? Claro que sí. Y si tú te fijas, tiene equipo. Árame, por favor. Ok. Mira, la conferencia episcopal dominicano conmemora los 60 aniversarios de la carta pastoral, publicada en enero de 1960, en contra del régimen de Rafael Leónida Trujillo, firmada por los seis obispos de entonces. Ahí tenemos la foto a Ricardo Pitini, Otavio Antonio Vera Rojas, Hugo Eduardo Polanco Brito, Francisco Panal, Monseñor Félix Pepey, Monseñor Tomás Reilly, en el ejercicio de su misión profética. La carta afirma o afirmaba que cada ser humano, aún antes de su nacimiento, ostenta un cúmulo de derechos anteriores y superiores a los de cualquier estado. Son un derecho intangible que ni siquiera la suma de todas las potestades humanas pueden impedir su libre ejercicio, disminuir o restringir el campo de su actuación. Eso decía y dice esa carta de 1960 de los obispos de ese tiempo. Ustedes saben que esa frase es muy fuerte, que ostenta un cúmulo de derechos superior a cualquier estado. ¿Entiendes? Esas son palabras más fuertes en tiempos de dictadura. Por eso es importante, a mí me alegró mucho que los obispos hagan alusión, conmemoren, recuerden toda esa carta que tanto revuelo trajo y fue también como, fue que puso al pueblo dominicano en atención con respecto a la dictadura. Y mire que en otro contexto veían también en ese 1960 el tema del respeto humano y la dignidad humana, ¿verdad? El respeto a la vida y la dignidad humana. En un contexto un tanto diferente, en donde hoy todavía lo estamos conversando en la palestra con el tema del aborto y todo ese rollo. Sigue siendo algo a considerar a modo electivo, ¿verdad? O sea, habrán gente que en el 1960 estaban de acuerdo con cómo se manejaba una dictadura. Y todavía hoy, ¿eh? Yo oigo gente diciendo bueno, cuando Trujillo no había delincuencia porque lo mataban, qué sé yo qué. Pero cuidado, ¿verdad? O sea, ¿en dónde estamos pisando? Es un terreno escabroso. Como laico, ¿verdad? Como católico, yo veo bondades y peligros en gente que son pro vida o pro elección o pro aborto, ¿verdad? Y digo esto porque nada es blanco y negro. O sea, tenemos diputados, tenemos gente en el Senado, tenemos incluso gente que se está postulando a la presidencia que por un lado son pro vida, pero dañan el otro, por otro lado, dañan en el aspecto ecológico, en el aspecto económico quizá. Entonces, ¿por dónde propone la iglesia que nosotros veamos esto? Claro, la iglesia en el contexto actual, por eso la carta se titula Elecciones 2020 y también participación y compromiso, participación y compromiso. La conferencia del episcopado, los obispos, hace unas recomendaciones porque muchas veces se viene hablando muchas cosas y hace falta que lo digan una institución con la autoridad como la iglesia católica. Entonces, ¿qué ven? Ellos piden a los obispos ahí de que en las elecciones ya los candidatos presenten propuestas concretas, no un conjunto de ataques a la persona, que se tomen también las cosas personales, sin profesionalidad. Oye, tú vas a ocupar un puesto, tú quieres ocupar un puesto, presente su propuesta, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a conseguir también para poner eso a funcionar? Claro. No es atacando a tu competente o al otro candidato del otro partido. Es ser más propositivo, ¿verdad? Sí, más propositivo, llevar propuestas que ayuden al desarrollo integral del ser humano. Bueno, no es que el otro es tu enemigo, ya. Ah, si ese está compitiendo como tú, ya es mi enemigo. Entonces, hay que acabarlo. No, hombre, es el trabajo. El trabajo es que da la autoridad. Diga cómo te va a resolver los problemas. Claro. Y realmente, trabaje, sea propositivo. Y es verdad que quizá tenga una diferencia ideológica, ¿verdad?, con su contrincante. Pero definitivamente, y me gusta pensarlo así, el otro, aunque tenga una idea contraria a la mía, también quiere ayudar. Partiendo de esas reglas, entonces vamos a ver cuál es la mejor propuesta. Y a mí, en verdad, me da un poco de envidia cuando yo veo, por ejemplo, agarro el caso de los Estados Unidos, cuando yo veo que para las elecciones internas de un partido, hay debates. No, espérate. Ya me al paso. No, lo que digo es que existe el debate amistoso, ¿verdad? Primero el amistoso, después no el tan amistoso. Pero existe el debate de ideas, de propuestas. Y es verdad que habrán favoritos y eso. Pero tú logras ver, no solamente lo que piensa el candidato que a ti te gusta, sino también lo que están pensando sus compañeros de partido. Y luego, cuando esa persona es elegida, tú logras ver a través de esos debates lo que piensan los dos partidos o los varios partidos que están propuestos para las elecciones. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí en República Dominicana no vemos debate. Yo no he visto debate propiamente. Un debate oficial, organizado, en donde estén los miembros de los partidos. Y lo digo así en plural, porque no se trata nada más del presidente. Este es un país que piensa mucho, ah, el presidente. Hay que saber qué diputados estamos poniendo. Hay que saber cuál alcalde elegimos. Hay que saber cuáles legisladores tenemos. Porque el presidente no es el dios absoluto en una república. Es muy importante, uno de los tres poderes, ¿verdad? Pero hay que ver también qué está pasando alrededor. Y ahí es donde fallamos. Al final, cuando hay una marcha aprobida, no es al presidente que le estamos hablando, a los legisladores que son los que van a votar. Y son los que en general tienen el problema de que si hay un dinerito por debajo, es a los legisladores que le llega, más que al presidente. Claro, también saber elegir quiénes son, van a ser nuestros legisladores. Porque tú te imaginas que tú votes por un legislador que no sepa leer bien. Oh, bueno, yo me voy a reservar la idea. O que no apoyen, o que aprueben proyectos sin leerlo. Así mismo. Y muchas veces también, que es lo más común, aprueban proyectos ni siquiera por el bien común. Que es algo a lo que apela la carta pastoral. A que el criterio, no solamente de los votantes, sino también de las personas que se están postulando, sea un criterio de bien común. O sea, ¿a dónde afectamos de manera positiva a la mayoría de los dominicanos? Mira qué dicen los obispos. Mira, cuando ellos hablan en las elecciones, desde la óptica de la fe, ellos dicen, centramos la atención sobre cómo son vistas las elecciones, desde la fe. Para tener criterios que sirvan a la hora de votar. O sea, lo que tú estás diciendo, criterios a la hora de votar. Dicen ellos, la autoridad legítima constituida viene de Dios. Aunque la designación de los que gobiernan se define por la libre decisión de los ciudadanos. Quienes están obligados, en consecuencia, a obedecer también a la autoridad civil. Así es. Cuando pone uno una autoridad ahí, ya tú estás llamado a ser obediente. Claro. Porque si la autoridad dominicana y tú en República Dominicana, tú no vas a ser obediente a la autoridad de China. Pero mire el foco que le pone la conferencia del Episcopado. Atiendan esto bien. Nosotros tenemos que respetar a la autoridad. Pero ¿quién pone esa autoridad? Nosotros. Ahí entra la importancia de que si tú eres... No, más palabras, honorable magistrado. No, ahí entra la importancia de que si tú eres mayor de 18 años y tienes una cédula dominicana, tienes que levantarte e ir a votar. Para que después no digas... Y no cambia la cédula ni por 500 pesos. O el combo, ¿verdad? El pica-pollo y 500 pesos. No, no la cambies. Ten integridad. Mejor elige a alguien que tú sepas cuál es su propuesta. Que sea una propuesta que vaya de acuerdo a tus valores. Mira, en toda la carta, eso sí le puedo resumir. En toda la carta no dice voten por este o no voten por este. Lo que hace nuestro obispo muy diligentemente es dar criterios. Dan los criterios que nosotros como católicos, en nuestros valores católicos como cristianos, pues debemos tomar en cuenta para hacer esa elección. Te hago una propuesta. Vamos a seguir comentando porque falta mucho para las elecciones. Yo le dije que no... Esa carta da para mucho. No, no va a dar tiempo. Tú lo dijiste al principio. Estamos en la introducción. Y mira qué interesante poder hablar de todo lo que dice nuestro obispo, viendo la realidad. Entonces, si te parece bien... Deberíamos invitar a un obispo. Vamos a invitarlo, vamos a invitarlo. Vamos a ver qué tal. Está claro que sí. Sí. Ok. Me parece bien. Y espero que a ustedes también les parezca bien para que sigan conectados con nosotros en Iglesia y Actualidad tras la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!